Cuando voy al casino Cuando voy al casino me juego la vida y si gano me dan 5.14 gatos con 7 vidas cada uno lo cual da 36 vidas en total Cuando voy al casino me juego la muerte y si gano me saco 36 muertes con sus 35 resurrecciones correspondientes Y si pierdo entonces gano la eternidad Cuando voy al casino me juego los dientes que me quedan y si gano me completo justo la dentadura Pregunta cuántos dientes tengo en este momento La respuesta correcta es 0.88 Una vez fui al casino y empecé a ganar y a ganar Era un casino del estado y yo seguía ganando y ganando Y todo lo que ganaba me lo jugaba y otra vez ganaba Y así el tesoro nacional se iba reduciendo y reduciendo Y yo seguía ganando y ganando Llegó un momento en que a la banca internacional le debían menos que a mí Entonces nacionalizaron todas las tierras del país y me las regalaron a mí Y yo me las jugué todas y gané Entonces ellos sacaron más préstamos con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional Y se compraron toda la industria y el comercio del país y me las regalaron a mí Y yo me las jugué y gané Entonces ellos me alquilaron por un rato la cadena de radio y televisión que ya era mía Y la usaron para transmitir un mensaje exhortando a la población a que por razones de interés nacional Que sacaran todos la ropa y que fueran a depositarla con su dinero, sus joyas y todos sus efectos personales Incluidos los títulos de propiedad de todas las viviendas en la puerta del casino Para con todo eso pagarme a mí Entonces yo contraté una cuadrilla de tipos que levantaran todo eso y me lo jugué y gané Entonces el presidente mandó al ejército a invadir a los países vecinos Y los anexó todos para regalármelos a mí Y yo me lo jugué y gané Entonces tuve muchos países en mi poder y me lo jugué todos Con la finalidad de apoderarme de todo el planeta y luego renunciar a él Decretando la abolición de toda forma de propiedad privada de los medios de producción Y levantar así el nivel de vida de las masas explotadas de todos los continentes Pero entonces la pelotita se posó en otro número Y yo perdí todo lo que tenía y todo lo que había ganado Y me quedé sin nada y me echaron del casino de una pata en el culo Y todos los países de las tierras La industria y el comercio volvieron a ser de los que hasta hacía pocos minutos Venían siendo sus legítimos propietarios Cuando voy al casino me juego el amor que te tengo Y si gano vas a ver como te voy a querer Nunca más nos vamos a pelear Vas a ver, vas a ver que todo va a salir muy bien Cuando voy al casino me juego la numeración de mi domicilio Y si gano me voy a vivir a una casa que quede por la misma calle 490 cuadras más cerca del fin Pregunta, ¿en qué número vivo actualmente? La respuesta correcta es 700 Cuando voy al casino me juego yo mismo Y si gano me pongo una empresa con 35 empleados Y si pierdo me voy a trabajar como esclavo en la repartición pública que me toque en suerte Cuando voy al casino me juego mi voz Y si gano enseguida me puedo formar un coro Y salir a buscar un trabajo en casamientos o festividades religiosas Cuando voy al casino me juego a los violadores de derechos humanos Y si gano me entregan un número de individuos igual al total de la población del Uruguay La pregunta es cuántos violadores de los derechos humanos hay en el Uruguay La respuesta correcta aparecerá en el próximo número ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!